¡Esto es un acto simbólico! Libertad para sus seres queridos. Eso pidieron el domingo decenas de familiares de salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele en 2022. Una amarga navidad. Por las víctimas del régimen de excepción que han puesto a Bukele. Que se han quedado sin sus padres por estar detenidos por el régimen arbitrariamente. Los niños no quieren un burguete, los niños quieren ver a sus papás, quieren ver a sus familias en sus casas. Ellos piden un regalo, ellos quieren ver a sus papás, quieren ver a sus mamás. ¿Y cómo uno le va a decir a los niños? Porque muchos niños se viven con la mentira, engañados de que los papás no están, que van a regresar. Porque no se les dice dónde están, ¿por qué? Porque los niños no lloren. Los niños muchas veces están esperando su regalo, que su papá va a regresar con el regalo. ¿Y de dónde va a tener ese regalo? Sabiendo que dónde los tiene Bukele. El gobierno tomó medidas de excepción en respuesta a una escalada de violencia ocurrida en marzo de 2022, atribuida a las pandillas y que dejó 87 asesinatos en un fin de semana. Bukele lanzó una guerra contra esas bandas al amparo del régimen de excepción, que es cuestionado por las organizaciones humanitarias. Bajo el régimen de excepción, las autoridades han arrestado a más de 74.000 presuntos pandilleros. Según el gobierno, más de 7.000 inocentes han sido liberados. Organismos de derechos humanos aseguran que en todo este tiempo en las cárceles han muerto al menos 191 personas bajo custodia estatal.